Aplastar. DA, 1 y plasta. 1. TR. Deformar una cosa por presión o golpe, aplanándola o disminuyendo su grueso o espesor. U. T-C-P-R-N-L. 2. FIG. Derrotar, vencer, humillar. 3. FIG. IFAM. Apabullar, dejar a uno confuso. 4. Argent. Yuruk. Reventar a un caballo. U. MC-P-R-N-L. ¿Qué es el screamo? 5. enormes to Dickensus. 3. Patientes. ART. Gracias por ver el video.